¡Aplausos! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zerutik da hurrik altzen Zure begien gozoñori Egon dadien ederta garbi Enen ahia, zine sauntia Suizaitia, neure andria Zure begiek, ene maitia Badute biek, dir-direztia Zeru kolore, mire esgarriak Izarren pare, xora garriak Gazte-gaztia, zira oraino Egun guztianago zurixo Enen ahia, zine sauntia Suizaitia, neure andria Beerus-beайтесь Subtitel Brasen Zene sauntia D shoe Zene sauntia Zene sauntia Zene sauntiau La zene Kaune sauntia De a Gracias. 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 Sin ESO. tomat WILLIAMS si se queda por el país ya estáis conmigo y estamos en el mismo mundo y estáis fuera de la ciudad y se ha ido pensando en la ciudad ya estáis cuando he llegado y nos vemos la gana y nos vemos en la ciudad Orduan, han irakurri barrio, pues, gaur, hemen irakurriko dut, hemen daukatena, en abadakit, desde egizutela, danok, eusineraz. Orduan, ni geldi irakurriko dut, geldi, eta itzulio zute zuren laguna eri albade zute, zerreza nahi duen hemen. ¡Arigos, dignai! No sé que deciros, ha sido muy fuerte. Estos días hemos sufrido también con vuestro dolor. Os hemos visto llorar y sacar un gran colaje para seguir en la lucha. Gracias por haber decidido tanto. Miquel, tú también querías estar aquí, pero no te han dejado. Y nos duele lo más profundo. Estamos contigo y te mandamos un irinchi fuerte, que seguro llegará a Madrid. ¡Aupa, Miquel! ¡Aupa! Gracias a lo de Inocencio, por su atombida en este choco y sus palabras de consuelo. Gracias a Bicastro, la Pades y Ganda, y a todos vosotros, Belcholares, Chichuares, Lanzales, a todos, un abrazo fuerte. Unai, ya estamos aquí. Has visto que a cumbra de nieve, has visto que Chibacur, todo el paisaje se ha puesto de gala, para ti. Queríamos haberte traído en Chirrindula, pero la subida a San Miguel es un poco dura. Más dura que la cuesta de la chantrea. Y los viejuchis ya no podemos. Has venido en un coche con los Aitás y con los hermanos, con mucha gente, y se han traído en su regazo y se agarraban muy fuerte, vacunándote como cuando eras muy pequeño. Unai, ahora vamos a darte la libertad, esa libertad que tú tanto deseabas. Aunque nunca serás libre del todo, pues te has metido dentro de nuestros corazones y no queremos que salga finca. Qué poco hablabas, te acuerdas, pero ahora la has montado buena. Cuánto nos has hecho hablar a todos, cuánto han escrito de ti, que tanto te gustaba ayer. Y qué movimiento de solidaridad tan grande has hecho posible. Y qué fuerzas nos vas a dar para salir adelante. Estos días ya se han movido los cimientos de la cárcel de Iruña. Y pronto haremos que caigan todas las cárceles del mundo. Unai, vamos a hacer que tus cenitas sean viento de libertad por todo Escalería. Cuando estés allí, sé también que si hay una tormenta, tú serás un nubarrón belcha, muy belcha, muy belcha, para convertirte después en una lluvia pacífica, suave y dulce, y nos envolverá a todos con tu aura. Unai, tampoco podremos ponerse una tela negra. Y sí que vas a decir, bueno, bien cuchi, por una vez, te va a gustar. Así que eres Canus Calbún, vas a ir a la Intu Viña, la que te va a mecer y acariciar en este viaje, que empiezas con este choco de salmigres. ¡Aúl era unai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Barca esazue, egingo du erderaz, baina Soritzarrez, nere maia, esta oso aproposa Euskaraz egiteko Bueno, la verdad es que estamos todo el mundo super sobrepasados Y bueno, pues la gente, toda la gente que estamos en esta historia de la insumisión También decir que la insumisión es una historia colectiva Y que las historias colectivas las hacen las pequeñas historias de mucha gente Y que la historia de UNEI pues forma, es una parte muy importante de nuestra historia De la historia de todas nosotras y nosotros, de la gente que creemos en este sueño Y bueno, voy a leer un pequeño texto de Benedetti Que creo que ilustra sobre el tipo de sueño que tenía UNEI que tenemos todos Oda a la pacificación No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz Pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan polizas contra la pacificación Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar Y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda O algún estúpido que se resiste a la pacificación a fuego lento En realidad, somos un país tan peculiar Que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será Bueno, pues el tipo de paz en la que creemos es la paz Que está cimentada sobre la justicia Una paz que cuesta mucho sufrimiento a veces Entonces, bueno, yo creo que una historia como esta nos da un toque a todos Nos da un buen meneo y nos recuerda que no nos acostumbremos Que aunque a veces pasa un montón de gente por la cárcel Y esta historia parece que... O sea, muchas veces cuando las historias se alargan y hay desgaste y tal Pues nos acostumbramos, nos podemos encallecer y tal Pues tienen un coste importante Y bueno, estas historias nos dan un toque para que... Para que le demos toda la dimensión al problema, ¿no? Al problema de los ejércitos, al problema de la cárcel Y decía alguien que la cárcel está... Que la cárcel es el sótano del sistema Y que es el cimiento del sistema Y que el sistema empieza de alguna manera por la cárcel Pero que el sistema también se puede resquebrajar desde ahí, ¿no? Entonces, bueno Unaien ametxa gurea ametxa da Insumisio ha Y que la cárcel es el cimiento del sistema Desde los muros que encierran nuestra libertad Sentimos un gran dolor por no poder estar ahí Por eso queremos expresaros el sufrimiento y rabia Que nos provoca la muerte de nuestro compañero Unai Por ello que desde la asamblea de insumisos presos En segundo grado en la cárcel de Iruñea Queremos haceros llegar un caluros abrazo Y el más sentido de los pésames para la familia y amigos de Unai Unai, como tantos otros jóvenes Optó en su día por no ser cómplice Ni participó con un ejército genocida y autoritario No quiso servir a una patria a la que no pertenece Dijo que no Luchó y luchó por sus ideales hasta el final Este final es duro Pero no ha sido en vano Su lucha continúa con más vigor Siempre adelante sin dar un paso atrás El enemigo es duro, poderoso y arrebatador Pero la razón está de nuestra parte Y aunque intenten camuflarlo Con sus mentiras y engaños Juntos conseguiremos acabar con este sinsentido Unai, introvertido y poco hablador Guardaba en su corazón un sueño de libertad Un sueño arrebatado Kondureza ikureldaz Por aquellos que no lo entienden Por eso, debemos continuar Por kel asilo kiso Unai, gure bihotza mindurik dago Duk utzitako utxunean gatik Baina guri indarrak Ez dira haulduko Indartuko behizik Duk asitako borroka jarraitzeko asmoz Eginalak, eginen ditugo Etxai garelia aterako Etxai bihot gabe honen Aurka egiteko Borroka lak eta luzea da Baina garai aterako gara herria gurekin dugulako Gure beharra Geure idealak defendatzea dela Erakutsi digu unaiek Amai eralatza izan arren Ez da alferrikakoa izan Gure borrokak jarraitzen baitu azkera nio J.K. irabazi arte Unai, gogoan zaitu Gure beharra ¡Es Tuba-Casubó, es Tuba-Casubó! ¡Es 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 Tuba-Casubó!